¿Qué es el ombligo para ti? Para mí, más que una marca de nacimiento, es un testimonio de la conexión sagrada con esa mujer especial. Ella, que te sostuvo desde el mismo instante en que crecías en su vientre. Que por ti vivió momentos hermosos, pero también muy difíciles. Que se mantuvo a tu lado con amor, paciencia y haciendo muchos sacrificios por verte crecer como una persona de bien. Tu ombligo es esa marca que siempre te recordará que ella en muchas ocasiones dejó de ser, por verte ser. Que cambió su vida por completo y lo hizo sin ningún remordimiento. Porque desde ese momento, su vida eres tú. Gracias por dejar en mí esa marca, mamá. Porque más que el cuerpo, marcaste mi alma. Te amo, mamá.